Las llamadas tecnologías emergentes o innovadoras contribuyen a desencadenar grandes cambios en la sociedad, dando paso a conceptos como cuarta revolución industrial o industria 4.0. Surgen perfiles profesionales que las empresas comienzan a demandar, puesto que los cambios modificados por la digitalización afectarán a todos los sectores productivos. Esta presencia cada vez más acentuada de profesiones tecnológicas relacionadas con la industria 4.0 abren un mundo de posibilidades para los y las profesionales del futuro. Estar atentos para comprender las nuevas pautas que se derivan de los avances tecnológicos que caracterizan al mundo actual, un mundo efervescente y en constante cambio, y tener una actitud de aprendizaje constante puede ser clave para saber apreciar las oportunidades que nos abre la tecnología, descubriendo nuevas necesidades, nuevos roles y usos estratégicos para los perfiles profesionales del futuro, que se construyen al mismo tiempo que la propia evolución tecnológica. 4.0. La realidad aumentada es mezclar el mundo físico que tenemos alrededor de nosotros con información que es digital, que superponemos a lo mejor a través de la pantalla del móvil, y entonces damos información que es relevante en el contexto en el que estamos. Y la realidad virtual, por otro lado, nos deshacemos completamente de lo que tenemos alrededor, nos olvidamos y nos transportamos, nos sentimos inmersos en un mundo generado por ordenador. 5.0. De realidad aumentada, los sectores de aplicación son muy diversos, pero sobre todo se utiliza para temas de entretenimiento y videojuegos, conocemos todos el Pokémon Go, que se hizo muy viral hace unos años para acá, pero luego también se utiliza mogollón en formación y en ejecución de procedimientos, porque como nos permite superponer instrucciones o instrucciones, información sobre los elementos reales, pues a las personas que tienen que ejecutar un protocolo o hacer un mantenimiento sobre una máquina, es muy fácil ir indicándoles dónde tienen que operar, qué tienen que pulsar, a qué botón tienen que dar y cosas similares. 5.0. Entonces, por ejemplo, también nos sirve para seguir ese tipo de instrucciones, pero con el Google Maps, que en vez de darnos las instrucciones sobre un mapa que es 2D y lo tenemos que interpretar, con realidad aumentada, que lo están sacando ahora, podemos directamente ver sobre la calle y en la orientación en la que estamos mirando las instrucciones de izquierda a la derecha, izquierda a la izquierda, para llegar a donde queremos llegar. 6.0. Y sobre realidad virtual, también se utiliza mogollón en los videojuegos, de hecho es un poco el motor que impulsa el desarrollo de la realidad virtual, pero también se utiliza mucho en industria, en formaciones, porque nos permite en realidad virtual exponernos a situaciones que en la realidad pueden generar peligro, pero en realidad virtual podemos entrenarnos las veces que hagan falta sin gastos, sin tener peligros, 6.0. Por ejemplo, se utiliza para operaciones en altura, en las construcciones, pues indicar a los operarios los procedimientos que tienen que seguir para asegurarse, ponerse los arneses y claro, evidentemente si te caes en realidad virtual no te pasa nada y cuando llegas luego a la operación real, pues ya lo conoces mucho más y lo llevas mucho más interiorizado. 7.0. También para visualización de producto, como podemos ver en escala real y como si lo tuviéramos delante, objetos que son generados por ordenador, podemos visualizar cosas que todavía no se han construido o no hace falta hacer maquetas siquiera. 7.0. Entonces, por ejemplo, aquí en CETIC hemos hecho un proyecto, de hecho dos proyectos con los Álamos, para hacer visitas inmersivas por pisos piloto que todavía no se han construido. Entonces tú, cuando vas a comprar una vivienda, en lugar de fíjate del plano y no entender muy bien cuáles son las relaciones espaciales, tú lo visualizas con realidad aumentada o realidad virtual y puedes tener esa sensación de una manera mucho más natural. 7.0. Pues la realidad virtual y la realidad aumentada, en general lo que llamamos las tecnologías inmersivas, están en pleno auge ahora mismo porque los dispositivos que nos permiten experimentar estas aplicaciones están volviéndose baratos ahora, 7.0. Entonces es fácil que uno en su casa pueda tener unas gafas de realidad virtual o un dispositivo de realidad aumentada, ya que los móviles y las tablets no sirven. 8.0. Entonces ahora mismo está en auge, está en plena expansión y de cara al futuro va a hacer falta gente trabajando en esto porque si ya en el propio desarrollo de software se necesitan muchos empleos y mucha gente de perfil técnico, esto que son todavía tecnologías que necesitan un conocimiento más específico, yo creo que se van a demandar mucho más en el futuro. 9.0. La visión artificial es un área de la tecnología interdisciplinar que se encarga principalmente de tres cosas, ¿vale? De la adquisición, del procesamiento y de la interpretación de las imágenes. 10.0. Cuando digo que es interdisciplinar me refiero a que, bueno, hay bastantes formas desde la que se puede abordar, vamos a decirlo así. Tenemos por un lado, bueno, pues la parte de adquisición de datos que puede ser más orientada a cómo funciona la imagen, cómo se adquiere, iluminación, electrónica. Podemos tener, bueno, pues si no por la parte más de desarrollo de software, cómo nos comunicamos con las cámaras, cómo lo integramos en sistemas informáticos o el tema ya de análisis de datos, de cómo podemos extraer los datos más representativos y que más nos importan a la hora de tomar decisiones. Es muy importante esta última parte de tomar decisiones, que es lo que lo diferencia un poco de lo que es el procesamiento de datos puro y duro, vamos a decir. Lo que lo diferencia, por ejemplo, de utilizar herramientas de procesamiento de imagen como Photoshop. Aquí lo que queremos es extraer estas imágenes para darles un significado y que ese significado después, normalmente de forma automatizada, pues pueda realimentar otros sistemas, máquinas, coches autónomos, cosas del estilo, pues precisamente para que pueda tomar decisiones en base a lo que está habiendo del entorno real. Respecto a aplicaciones de visión artificial en el mundo real, es cierto que están muy extendidas en distintas áreas y de distinta índole, como por ejemplo en el mundo industrial o en el mundo del consumidor habitual, ¿vale? Por ejemplo, en el sector industrial es muy común ver aplicaciones de visión artificial para control dimensional, para inspección de calidad de producto, como un sensor más dentro de la línea de producción, pues para extraer información que pueda realimentar el proceso industrial. Pero también lo podemos ver fuera de ya, de lo que es el sector industrial, en aplicaciones como en conducción autónoma, como es decir, en el coche autónomo. Podemos verlo también en aplicaciones como Instagram, Snapchat, en la que podemos ver cómo se detecta la cara para meter filtros, para meter filtros que superponga información sobre la cara de las personas, que eso, bueno, es un poco más bien lo de realidad aumentada, pero se sustenta en técnicas de visión artificial. O podemos verlo, por ejemplo, en aplicaciones para leer códigos de barras con tu móvil, con la cámara de tu móvil. O, bueno, códigos de barra o códigos QR, que al final lo que se... Bueno, la aplicación consiste en extraer esas imágenes y extraer la información que está incrustada en estos marcadores. El futuro de la visión artificial, en mi opinión, creo que es muy prometedor. Bueno, en los últimos años se ha visto como, gracias a tecnologías ya relacionadas con el área de la inteligencia artificial, pues, bueno, se ha visto que los algoritmos de visión artificial pueden verse muy bien complementados con estas nuevas tecnologías y, gracias a ello, bueno, pues, se ha visto unos desarrollos muy prometedores y que pueden abarcar una gran cantidad de soluciones nuevas y demás y en las que es muy interesante comenzar a invertir y empezar a formarse. Además, como comentaba antes, es un área muy interdisciplinar y es una tecnología que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Entonces, también es muy interesante poder atacarla desde el punto de vista que más te interesa a ti. Si tienes más interés en el tema de adquisición de datos, yo, por ejemplo, tengo un perfil de electrónica, trabajo con la visión artificial desde el punto de vista más de adquisición de datos, de integración con otros sistemas, pero también se puede trabajar desde un punto de vista más matemático o de análisis de datos o incluso, bueno, si también te interesa, claro, por supuesto, desde un punto de vista informático. Si quieres, en la integración de sistemas, en el desarrollo de aplicaciones software y demás. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante meterse en este área porque al final hay muchísimas salidas y se puede adaptar fácilmente a los intereses de la persona que la esté trabajando. Y yo entiendo que, como los algoritmos, o sea, como la tecnología de la inteligencia artificial en el futuro tiene también esa buena proyección, la visión artificial también tendrá un hueco como para poder labrarse un futuro laboral en ello. El análisis de datos, pues se encarga principalmente de extraer conocimiento o información relevante a raíz de los datos recogidos o bien por las empresas o bien recogidos en distintas investigaciones. Como sus principales aplicaciones, podemos destacar la ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, en el ámbito médico podríamos tener un sistema que ayude a clasificar pacientes en función de sus características para detectar cuáles tienen un riesgo más alto de desarrollar determinada enfermedad. Otro ámbito, por ejemplo, podría ser para las empresas, por ejemplo, con sistemas de optimización de rutas o de predicción de demanda que pueden ayudar a maximizar sus beneficios o reducir consumo de combustible o ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, también tenemos el tema de chatbots, por ejemplo, que podrían ayudar a la canalización y clasificación de los sistemas de atención al cliente. En cuanto al futuro de la tecnología, hoy por hoy las empresas generan una cantidad muy grande de datos y en las investigaciones también se consigue una cantidad muy grande de datos, pero espero que en el futuro, sobre todo con la transformación digital y como están yendo las cosas, la cantidad de datos sea mucho mayor, con lo cual la tecnología yo creo que va a crecer enormemente y al final se van a conseguir cada vez resultados mejores. El IoT es una red de objetos conectados a Internet. La diferencia principal es que no son usuarios humanos. Actualmente hay significativamente un mayor número de objetos que dispositivos y se espera que la tendencia en el futuro siga creciendo. Estos objetos IoT que están conectados, la característica principal que tienen es que interactúan con el mundo real y gracias a esa conectiva a Internet aumenta su funcionalidad y son capaces de comunicarse entre sí. Ejemplos de aplicación del IoT incluyen, por ejemplo, la casa conectada, tener unas movías inteligentes, un termostato inteligente que aprenda tus preferencias de temperatura en función del día. También incluye la industria 4.0, procesos industriales que se puedan sensorizar o que se puedan automatizar para prevenir accidentes o para predecir el mantenimiento. También incluye las conocidas como Smart Cities o ciudades inteligentes, pues no sé, encendido y apagado de farolas de manera dinámica o control dinámico del tráfico. Realmente el IoT es algo muy horizontal que sirve para muchísimas cosas. El IoT, como se espera que siga creciendo de manera bastante fuerte en los próximos años y además es un dominio que implica muchos tipos de conocimiento, conocimientos de hardware, de software, de montaje, de mantenimiento. La verdad que todo apunta a que la empleabilidad sea muy alta, porque además existen un gran número de profesionales y profesionales muy diversos en diferentes campos. Así que las perspectivas de empleabilidad son bastante diferentes. Pues no es sencillo explicar el blockchain porque es algo tan feo, entre comillas, como hablar de una base de datos. Pero bueno, siendo bastante sencillo, es una forma de compartir información, pero de una forma diferente hasta como se venía haciendo ahora, porque el blockchain lo que permite es compartirla con total confianza, en el sentido de que esa información se convierte en una verdad común para toda la gente que accede a ella, ya que esa información nunca se va a poder modificar, está como grabada en piedra en un sistema informático. Blockchain se puede aplicar en todos aquellos campos, en todos aquellos sectores o industrias donde los actores, las empresas, los usuarios que están en ese campo tienen que compartir una información de manera muy segura y además de una forma que no necesiten tener que un intermediario de confianza por el medio que haga, por así decirlo, de broker o intermediario de la información, sino que todos la puedan compartir y sepan, tengan la confianza absoluta de que nadie la ha manipulado y de que esa información es veraz. Con lo cual, pues para ciertos hechos importantes en los que esos actores tienen que acordar un hecho común y pues viene muy bien que eso esté registrado en un registro basado en blockchain. Pues perspectivas hay muchas porque tenemos pues desarrolladores de aplicaciones que tienen unas características un poco particulares, parecidas a las actuales, pero hay que saber trabajar y programar para lo que se llama la computación distribuida. Luego también para las empresas, para la parte por ejemplo de dirección de empresas, tienen que saber cómo trabajar en una arquitectura blockchain porque se trata de cooperar entre iguales más que competir. Entonces también requiere una formación de nuevos modelos de negocio que pueden surgir a lo largo de blockchain. Entonces, bueno, tiene bastante buena perspectiva. Hasta que se implanta esa nueva tecnología pasan 20 años. Con lo cual estamos ahí todavía en el principio, ni siquiera hemos llegado a la mitad de esa tecnología. Con lo cual estudiarla ahora y aprenderla es que cuando uno ya adopte esas competencias tendrá un futuro laboral muchísimo más inmediato y más próximo.